Y en las últimas horas entregó a las autoridades uno de los implicados en el crimen del menor Samuel Bertel, de cinco años. El hecho ocurrió el pasado lunes. La policía capturó a otra persona, quien al parecer estaría vinculado con el crimen. Este es el momento en el que unidades de la policía llegan hasta una vivienda en la urbanización La Gloria, en Montería, donde se refugiaba Leonardo Avilés, presunto responsable de la muerte del niño Samuel Bertel, en medio de un atraco. Luego, Avilés se entregó a las autoridades y confesó su participación en los hechos. Otra persona también fue capturada. Siento que lo que cometí no es justo. Necesito pagar mis errores, pero también quiero que quede claro que no fue mi intención hacerle daño ese niño. Nunca pensé hacerle daño porque no se lo ha hecho nadie. En una audiencia que se cumplió en el Palacio de Justicia de Montería, un juez legalizó la captura de los dos detenidos. La Fiscalía le imputó los delitos de porte ilegal de arma, ultocalificado y homicidio agravado. Nuestro laboratorio de criminalística aportando esa información a la Fiscalía. Y posteriormente, ya cuando se haga el estudio balístico, vamos a saber cuál impacto, cuántos fueron. Las autoridades ofrecen una recompensa de 15 millones por información de otros implicados en los hechos. Y no vamos a descansar hasta entregarle a la justicia los responsables de este lamentable episodio el cual censuramos como autoridades. La comunidad convocó a una marcha en protesta por la violencia en contra de los menores de edad.